Podcast en Linkedin. ¿De qué trata? Pues lo vemos. Así que acompáñame. Negocios en digital 946. Hola, cabola. ¿Qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. Y estamos un lunes más, lunes 9 de mayo del 2022. Arrancamos con la, esta semana con mucha energía y espero que, pues, este fin de semana ha sido maravilloso. Pues ha sido el Día de las Madres. Hemos festejado muy bonito. Me han festejado bonito de tener la oportunidad de festejar y dar las gracias a la vida por tenerle a mi madrecita conmigo también. Así que, bueno, con esa pequeña intro arrancamos con toda la energía, toda la vibra. Todos son negocios o no son solo negocios, sino que también este tema de desconectar y compartir con tus seres queridos también ayuda, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar sobre una novedad de podcast en Linkedin. Es decir, que Linkedin, esta maravillosa plataforma que ya saben, esta red social de profesionales, ha habilitado una opción más. Ya vamos a entrar en materia de cómo funciona esto. Pero claro, no sin antes invitarles a todos aquellos empresarios profesionales que quieren al final del día mejorar sus ventas e implementar dentro de sus empresas un sistema para captar prospectos de manera constante, predecible y escalable a través de Linkedin. Esto es lo que nosotros enseñamos a lo largo de 10 semanas a través de nuestras mentorías VIP online, este en vivo a lo largo de 10 semanas. Se llama leads for 6. Echarle un vistazo si realmente les interesa revisar todo, 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 toda la información es. Son 10 semanas súper intensas. Es un diplomado, digámoslo así, que también estamos siguiendo un diplomado nosotros también, porque siempre nos no paramos de capacitarnos. Al final del día, si tú ingresas a estas mentorías, es un diplomado. Es muy intenso en el cual vas a reestructurar tu empresa y tener una estrategia súper válida en una red social tan potente como es Linkedin. Y hablando de Linkedin, pues les había comentado que aunque hay este momento, está en una fase primera, que esto arrancó en abril del 2022. El tema de los podcast dentro de Linkedin y bueno, el formato podcast y es el que ustedes están escuchando hoy por hoy. No es cierto, es un formato de audio en el cual pues tú tienes una posibilidad más dentro de Linkedin. Es una herramienta más de comunicación. Hay mucha gente que posiblemente tiene, maneja, hace alguna actividad física, hace ejercicio, tiene que lavar los platos, en fin, cualquier cosa. Y mientras está esto, tiene la posibilidad y tiene esa gran, digamos, buen hábito de seguir escuchando y nutriéndose cosas pues que le gusten. Y hay podcast de todas las índoles. Y en este caso hay que decir que a nivel mundial, el aumento de escucha de podcast es muy, pero muy interesante. Porque es un formato muy on demand. Escuchas cuando quieres, escuchas el tema o el temario que quieres. Pues hay de negocios que es lo que nos aplica. Puedes aprender de ventas, de marketing, de finanzas, de logística. O sea, hay hasta podcast, bueno, hablándonos dentro de Linkedin, de entretenimiento, en fin, de historia. Hay, o sea, el tema que tú te imaginas, tú puedes crear un podcast y existen, de hecho, ¿no? Entonces, el tener mayor difusión de tus productos. De hecho, ustedes ven el podcast que nosotros tenemos. Tenemos nuestro CTA principal que en este caso es invitarles a las mentorías. Tú también podrías dentro de tu empresa abrir este canal de comunicación y una estrategia de comunicación para, aparte de aportar valor, pues, este, dar a conocer tus productos o servicios, ¿no? Y de alguna manera es, este, más fácil porque hay personas que de pronto le tienen mucho miedo a la parte de salir en cámara y que sí, que bueno, y que tienes que arreglarte, efectivamente, tienes que estar, pues, bien presentable para un formato en vídeo. Lo que no pasa en audio. En audio, con que tengas un ambiente, obviamente, tengas un buen micrófono. O no hace falta. Yo lo grabo desde mi computador, que este es un ambiente donde no haya bulla, donde no haya un eco, pues, ya puedes lanzarlo, ¿no? Así que me gustaría saber si en algún momento te lo planteas. Les voy a dejar en las notas del programa el formulario en el cual hoy por hoy LinkedIn no habilita a todos. Tú tienes que llenar un formulario con toda la información donde, este, pues, te pide el nombre, para qué público objetivo va, este, cuántos episodios al mes sacaría. Toda esa información lo sacan y luego, pues, entiendo que lo revisan para la posterior aprobación. Yo también, como recién lo revisé, pues, recién subí el formulario y les estaré comentando cuándo, este, si es que hay aprobación o no. No te dicen cuándo. Incluso hay una página de miembros de LinkedIn para creadores donde está el detalle de los diferentes podcast que ya hay, ¿no? Hay de tecnología, hay de pensamiento. Bueno, un montón. Aquí les voy a dejar todo en las notas del programa. Realmente muy, muy interesante. Así que una nueva forma. Con esta noticia dentro de LinkedIn, que son los podcast dentro de LinkedIn, pues, les dejo. Espero que tengan una excelente, excelente semana. Nos vemos y nos escuchamos. Ya saben, el día de mañana, martes, con otro, saben, martes y jueves tenemos entrevistas. Y el día de mañana, pues, tenemos una entrevista con Mauricio Rubio, quien nos habla sobre la comunidad Bitcoin en el Ecuador. Qué es lo que se está haciendo y cómo se está divulgando esta información tan importante, lo tienen que escuchar. Así que nos vemos y nos escuchamos. Que tengan una excelente semana.